ahí se está cargando ya, ya estamos en vivo compartiendo ya ya ahí está esperemos que se vaya conectando algunas personas, he visto que hay cuatro hasta ahora que ya se han ido conectando cinco esperemos un ratito seguramente en la medida que vayamos conversando se van a ir sumando más personas ahora tenemos ocho con unos con unos quince o veinte yo creo que ya podemos empezar ya trece personas trece personas doce no, yo creo que partimos nomás pues bien, muy buenas tardes le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen en la red social de la municipalidad de Puceldón Isla Lemuy, Chiloé me presento soy José Luis Vargas periodista de la oficina de comunicaciones de la municipalidad y en el día de hoy bueno, estamos con con tres invitados vamos a a estar conversando acerca de de un proyecto de una iniciativa que se viene gestando desde hace algún tiempo en la comuna de Puceldón y que tiene que ver con la gestión de los residuos precisamente estamos con con tres de los profesionales que están trabajando en este tema y la idea de de esta conversación es que eh la comunidad lemuyana pueda interiorizarse pueda informarse acerca de esta iniciativa que seguramente algunos han se han venido enterando a través de de las redes sociales porque hemos estado informando acerca de este proyecto de reciclaje que que viene siendo impulsado por el municipio pero siempre es importante que eh aquellas personas que están a cargo de de acompañar estos procesos con la comunidad puedan ser eh conocidos en este caso por eh los vecinos y vecinas de de la isla de Lemuy así que eh la idea de de este conversatorio es que primero que la comunidad lemuyana los pueda conocer a ustedes chicos y también hablar acerca del del proyecto porque yo bueno estoy seguro que hay muchas personas que todavía tienen algunas algunas dudas respecto a al trabajo que se viene realizando en qué consiste entonces la idea que también podamos aclarar esas esas interrogantes con los vecinos y eh por supuesto también contarles acerca del origen de este proyecto cómo surge y otras preguntas que también eh nos pueden ir haciendo llegar los vecinos los auditores auditores que están hasta ahora conectándose a este conversatorio así que eh le le quisiera pedir en primer lugar a que en este caso bueno está Diego ahí que se pueda presentar que te puedas presentar Diego contarle un poco a la gente qué es lo que hace a qué te dedicas partamos por ahí claro muchas gracias José Luis eh bueno mi nombre es Diego Maggi ya vivo aquí en Lemuy hace desde enero del presente año dedicado exclusivamente a los proyectos de gestión de residuos que estamos impulsando en la en la Muni ya eh particularmente estamos trabajando con dos proyectos que que son de distintos fondos y que tienen el objetivo de poder transmitir conocimientos sobre educación ambiental eh reducción de basura y con el objetivo más último de poder disminuir la cantidad de basura y de contaminación producida a través de eso eh así que eso espero hasta ahora vamos vamos bien digamos y espero vamos a ir avanzando eh junto al equipo claro Diego y tú eres de de profesión eh eh yo soy profesor profesor de profesión y también estoy eh sacando una carrera de ingeniería así que esas son mis áreas de de expertise también tengo algunos estudios más relacionados con gestión con cambio climático entre otras cosas entre que también van van también haciendo sus pequeños aportes para para tratar de sacar esto adelante que es lo que lo que buscamos entre todos finalmente y bueno también lo que se me olvidó comentar yo soy originario de Santiago eh nací en Santiago y viví gran parte de mi vida después me me mudé a la quinta región y posteriormente me vine para acá para el sur que era lo que soñaba desde hace mucho tiempo y lo veí así que cuando salió la oportunidad la verdad que vení a la pensé agarrar mis cosas y nos vinimos perfecto eh muchas gracias Diego bueno Gonzalo que si se pudiera presentar Gonzalo que está también por ahí hola José Luis eh muchas gracias por la invitación mi nombre es Gonzalo Peña eh bueno yo vivo hace ya muchos años en la quinta región estoy trabajando también en el mismo proyecto que hablaba Diego respecto a educación ambiental y proyecto de reciclaje de la municipalidad en la cual se relaciona el reciclaje de plástico y otros residuos y el compost yo estoy por el momento viviendo todavía en la quinta región pero constantemente estoy viajando a la isla para generar avance en lo que es el proyecto que estamos eh gestionando eh bueno de profesión soy ingeniero civil en materiales me fui de a poco especializando en todo lo que es reciclaje y economía circular es más o menos como mi pasión lo que más me gusta y y bueno estoy muy contento de poder participar en en lo que es este proyecto principalmente porque eh me gusta el tema de la educación ambiental siento que es una tarea que nos compete a todos y por eso por esta razón también estoy muy muy feliz muy apasionado de poder trabajar en este proyecto muchas gracias Gonzalo bueno ya vamos a más adelante le vamos a ir haciendo algunas otras preguntas respecto a a la isla Lemuy propiamente tal que les parece así que le vamos a dejar esa pregunta para más adelante y tenemos también a Héctor Huerta profesional de del área de medio ambiente del municipio igual le vamos a pedir que que pueda saludar también a a la gente que hasta ahora está conectada enciende tu micrófono Héctor muchas gracias por la invitación José Luis te mencionaba no siento que bueno yo soy el plato más repetido porque hemos estado en altas instancias de repente a través de la radio y también digamos de otro tipo de de plataformas conversando respecto a estos temas así que te vuelvo a reiterar la invitación y la oportunidad que nos das como equipo digamos de dependiente del área de ambiente de Sexplan de poder explicarte un poco lo que estamos haciendo y explicarle también a la gente de la comuna de qué se tratan estos proyectos y cuáles son los beneficios que trae la importancia que ellos involucran digamos para el desarrollo de la comuna buenísimo bueno porque como bien decía Héctor los muchachos están acá bueno ellos vienen de la quinta región de la zona central del país están en la isla de Lemuy pero hemos hablado acerca de de que se viene desarrollando desde hace un tiempo un proyecto de reciclaje que apunta a que la gente pueda de alguna forma aprender herramientas adquirir hábitos que tiendan a disminuir la cantidad de residuos de basura que se generan en nuestros hogares pero siempre es bueno digamos que podamos contarle a la gente en qué consiste este proyecto cuándo partió qué es lo que se está haciendo en el marco del proyecto un poco para que puedan ir conociendo un poco de qué se trata ahí bueno no sé quién quién puede responder a esta pregunta Diego Gonzalo Diego vamos con Diego acá estamos me tocó bueno mira son básicamente son dos proyectos que van en paralelo son bueno fueron proyectos publicados desde el Ministerio del Medio Ambiente que apuntan principalmente a tratar de resolver la problemática en torno a los residuos que hay en la isla la basura ya que en todas las comunas hay un colapso importante hay una crisis sanitaria de la mano con esto entre otros miles de problemas que tiene como que tiene este este concepto en sí que contaminación problemas ambientales problemas de la salud espacios colapsados entre otros entonces en ese marco se generan estos proyectos que a través de la municipalidad pudimos adjudicar el primer proyecto es o tiene como objetivo principalmente tratar de concientizar a la gente a las personas a los habitantes a las habitantes a los niños las niñas adolescentes todo el mundo a través de que esto es un problema y porque es un problema ya atacando desde conceptos súper básicos un poco más complejos pero lo más aterrizado posible cosa de que por un lado tratar de poner en una plataforma la visibilidad de este problema pero por otro lado que también consideramos que es igual o más importante tratar de conversar este problema con las personas y que también las personas nos puedan decir si es que realmente lo consideran un problema por qué lo consideran un problema cómo les afecta y cómo lo podríamos solucionar ese es un poco el objetivo del proyecto número uno digamos 2019 que es el año donde se adjudicó este fondo pero recién por problemas de la pandemia y otras cosas se está ejecutando ahora y el segundo proyecto 2020 que fue también ejecutado adjudicado el año pasado y se está ejecutando ahora ya tiene el objetivo más de implementar capacidades ya o sea a través de facilidades para la isla en sí de poder reducir la basura mediante reciclaje y compostaje y también tiene un componente súper importante y clave de educación ambiental que va paralelo a estas facilidades o capacidades instaladas que también es a través de la educación pero con temas un poco más específicos ya suponiendo que ya va a estar hecha la primera parte la primera patita de concientizar de conversar de visibilizar las problemáticas y esta segunda parte ya tiene que ver con técnicas de compostaje técnicas de reciclaje con identificación de tipos de plásticos y cuáles son reciclables cuáles no cómo podemos hacerlo hay muchos muchos temas para conversar pero en eso consiste el segundo proyecto ya instalar las capacidades que permitan efectivamente poder hacerlo porque podemos conversar toda la vida pero al momento de tener una solución real necesitamos cosas que nos permitan realmente hacer algo con la vastura que se va acumulando y algo efectivo y algo funcional también entonces ese es un poco el complemento que debían hacer el segundo proyecto perfecto bueno tiene una primera etapa que es digamos entrega de conceptos de conocimiento y ya una segunda parte más práctica donde la gente finalmente aprende derechamente cómo cómo se hace en lo que es el reciclaje claro porque hay que pensar sí dale solo para complementar era que en el fondo esto como lo más importante para que funcione es que es que todos los habitantes de la isla estemos comprometidos con lo que funcione porque si no al final se va a transformar en un problema más que una solución dar este tipo de instancias o facilidades claro ya vamos a preguntarle un ratito más de cómo ha estado la participación de la gente en el marco de los talleres que han venido haciendo lo que sí antes de pasar ese tema y hablar también con Gonzalo también vamos a hacerle algunas preguntas a Gonzalo quería preguntarle a Héctor cómo surge esta iniciativa cuál es el origen de cómo se gesta la idea de armar este proyecto de postularlo y finalmente adjudicarlo para ejecutarlo como se está viendo ahora bueno todo parte no es cierto con con digamos cuando explota todo este tema no es cierto de la crisis sanitaria de vía al cierre digamos del vertedero de Ancud lo que puso sobre relieve digamos la vulnerabilidad de todas nuestras municipalidades de todas nuestras comunas respecto digamos a soluciones o planes de contingencia digamos que se pudieran aplicar para poder resolver no es cierto una crisis similar por ejemplo en nuestro pueblo municipio y puso en evidencia no es cierto que prácticamente desde 2008 no es cierto la gran mayoría de los vertederos de la provincia estaban con orden de cierre y por lo tanto no es cierto eso gatilló toda la problemática que todo el mundo fue testigo no es cierto en que la comunidad reaccionó frente digamos a el cierre digamos de los vertederos industriales y digamos ante la posibilidad de que los residuos de otras comunas pudieran ser enviados a comunas adyacentes por lo tanto digamos durante el mes de mayo del año 2019 cuando se gestó esta problemática los alcaldes de todo el archipiélago se reunieron para firmar un protocolo en el cual digamos los estamentos de gobierno también se comprometieron a asignar más recursos y también los municipios por su parte también se comprometieron a realizar ciertas acciones destinadas digamos a implementar medidas que vayan a mitigar los efectos que tienen una mala gestión de recibos como se ha venido haciendo en la provincia y para ello digamos asignaron recursos a través del fondo que antiguamente se llamaba fondo de fomento al reciclaje pero posteriormente pasó a llamarse fondo para el reciclaje de provincia de Chiloé el cual tuvo dos versiones una al año 2019 a la cual en ese momento postulamos a través oficina de medio ambiente y nos adjudicamos con un monto de 20 millones y como muy bien explicaba no cierto Diego era justamente para poder hacer una campaña comunicacional transversal que pudiera digamos ir preparando a la comunidad en el sentido de la importancia que tiene la problemática los efectos nocivos sobre el medio ambiente y digamos en cierta forma también colocarla sobre aviso en el sentido de las actividades que se iban a ejecutar y cuáles iban a ser los productos prácticos no cierto de este proyecto entonces ese proyecto está sustentado en tres pilares muy fundamentales que es una una serie de talleres de capacitación alrededor de 40 talleres repartidos en todos los sectores de la comuna para los distintos grupos etarios lo habíamos pensado inicialmente a través de las juntas de vecinos a través de los clubes deportivos a través de las escuelas y a través de las clubes de adultos mayores lamentablemente como bien lo dijeron recién esto digamos tuvo que ralentizarse producto de la pandemia que puso unas restricciones bastante importantes para poder ejecutar las actividades y por lo tanto no cierto hemos tenido que enfrentarnos digamos y darnos de cabezazos para ver cuál es la mejor alternativa la mejor estrategia para poder llegar con el mismo EINCO en condiciones que íbamos a llegar en condiciones normales en estas condiciones que son bastante extraordinarias digamos no cierto y el proyecto 2020 que como bien lo explicó Diego ya es un poco más operacional está un poco más sustentado en la generación de productos factibles y de modo de brindarnos a la comunidad las facilidades necesarias para implementarnos un sistema de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios y orgánicos en la comuna de modo de a través de instalaciones y de plantas de prestatramiento poder lograr reducir de manera significativa digamos a mediano plazo la cantidad de residuos que está recibiendo nuestro vertedero el cual evidentemente tiene una vida limitada ¿no cierto? y tarde o temprano ya no va a existir vamos a tener que cerrarla probablemente en algún momento hemos estimado la vida útil en cuatro años quizás prolongarla en dos años más seis, siete años teniendo la posibilidad ¿no cierto? de hacer mejoramiento que ya se están haciendo respecto digamos a cumplir la normativa y pero definitivamente nuestro vertedero tiene una vida finita y por lo tanto digamos vamos a tener que buscar una solución y cualquier solución y eso lo yo lo he explicado muchas veces digamos en una entrevista que hemos tenido José Luis lamentablemente una solución provincial para las comunas que son isleñas me refiero a isleñas digamos asociadas digamos a la isla grande es como sacamos no tenemos digamos los recursos como para poder sacar nuestros residuos de la columna de la comuna y llevarla digamos a una solución provincial si existiera económicamente para un municipio pequeño con nosotros que nuestros recursos son limitados eso lo hace insostenible económicamente por lo tanto la única solución es tratar de a través de apoyo de la comunidad porque es súper esencial que la comunidad participe en esto poder reducir ¿no cierto? los residuos que llegan al vertedero y darle más vida útil a nuestro vertedero porque lo que pretendemos con el tiempo es que lo que llega al vertedero es realmente lo que ya no se puede utilizar ya es aquel material que no tiene no tiene la posibilidad de ser valorizado económicamente y que definitivamente ya necesita digamos una disposición final para digamos para terminar su ciclo de día entonces el ideal para nosotros justamente es que la gente pudiera ¿no cierto? a través de técnicas muy sencillas lograr reducir primero en su casa después nosotros en el municipal vamos a tratar también de reducir y compactar todos estos residuos y a través del proceso de gestión puedes sacarlo a través de gestores o recicladores ¿no cierto? de la isla ¿no cierto? reduciendo significativamente los residuos que llegan a nuestro vertedero ahí estamos muchas gracias Héctor bueno preguntarle ahora a Gonzalo que que le ha parecido el tiempo que lleva el Lemuy lo que él ha podido recorrer conocer visitar ¿qué le ha parecido la isla en general? ¿por qué cree que este este proyecto es importante puede ser significativo para para la isla de Lemuy? bueno Luis particularmente yo conocí la isla de Lemuy ahora en situación de pandemia en crisis sanitaria en sí no he podido conocer mucho de lo que es las costumbres las peleas costumbristas todas las tradiciones que se realizan de forma masiva en la isla año a año no he podido conocer todavía mucho de eso pero sí con Diego hemos podido recorrer la mayoría de los sectores me parece una isla preciosa tiene muchos paisajes muy bellos tiene un patrimonio natural muy muy lindo unos bosques también preciosos entonces en verdad me encuentro muy maravillado con toda la abundancia natural que cuenta la isla Lemuy la verdad es muy apasionante y y bueno en verdad para nosotros trabajar en la isla ha sido toda una experiencia muy enriquecedora el hecho mismo de poder trabajar en una en una comuna que no tiene tanta población ha sido lo ha hecho bastante íntimo eso eso nos gusta nos gusta mucho y lo otro es que también hemos podido hacer como una especie de núcleo de cómo cómo va a resultar todo esto o sea nosotros creemos que en una comuna pequeña si podemos hacer estos grandes cambios después esta gran idea se puede generar y replicar de una forma mayor o sea a una mayor escala en comunas más grandes entonces se da la situación para decir como un experimento vamos a decirlo así a escala pequeña de cómo podía ser una utopía en la gestión de residuos es decir cómo podemos reducir los residuos que van al vertedero en un 50% o en un 60% entonces esa es más o menos nuestra misión nuestra pasión nosotros hemos conversado con la oficina de medio ambiente de otras comunas por ejemplo la isla de Achao y ellos comenzaron el trabajo de gestión de residuos de reciclaje y compostaje hace unos 4 años y ha sido toda una transición las personas al principio fueron fueron demorando en en aprender a reciclar en aprender a compostar es todo un tema muy nuevo para las personas y es algo que pasa a lo largo de todo Chile entonces de esta manera él nos contaba que en los primeros años podían reciclar unas 5 toneladas de residuos después del segundo año unas 10 toneladas al tercero ya 20 toneladas y al cuarto año ya podían estar reciclando 40 toneladas de residuos que vendrían siendo la mitad de los residuos que ellos generan es decir un 50% y eso es eso implica también alargar la vida del vertelero el doble porque va a estar va a estar recibiendo la mitad de los residuos que estaba recibiendo en un proyecto sin reciclaje y nosotros lo que hemos hecho también es ponernos en varios escenarios por un lado está el escenario en que no hacemos este proyecto y ahí vamos a tener que comenzar a sacar los residuos de la isla y pagar ese flete y por otro lado está invertir en este proyecto y de esa manera comenzar a reciclar a compostar todo lo que se puede aquí en la isla y bueno lo que se tenga que sacar a través de gestores de residuos de esa manera nos dimos cuenta que es igualmente deficiente en cuanto a costos hacer el hacer el el sistema de reciclaje dentro de la isla sí mil disculpas se me cayó la señal ahí que lo que estamos entiendo chicos que han han partido ustedes ya con algunos talleres han estado realizando algunos talleres en en algunos sectores cuando partieron con con estos talleres y cuéntenos un poco cómo ha estado la participación de la comunidad en estas actividades quién lo puede puede responder Diego tal vez sí claro mira partimos hace aproximadamente un mes más o menos a principios del mes del mes de junio y hemos tenido de todo de todo la verdad hemos tenido algunos sectores en los que la participación ha sido relativamente buena entendiendo que tenemos un aforo limitado por el tema de la pandemia y que también a veces cuesta un poco a las personas llegar por temas de horario de que esta época hace más frío y menos luz y también hemos tenido lugares en los que derechamente no la participación ha sido muy mala no ha llegado la gente que esperábamos y también ha sido complicado el tema entonces nos ha nos ha puesto en otros escenarios en los que tenemos que replantearnos un poco algunas cosas y innovar en las formas para poder llevar a las personas que necesitamos y deseamos llevar para que el alcance sea el esperado ¿Y cómo puede hacer la gente en este caso que esté interesada cómo pueden hacerlo para participar? ¿Se pueden contactar con alguien de ustedes o con alguien más cercano a la comunidad? ¿Cómo es posible participar de la comunidad? Claro nosotros los nexos que hicimos principales fue con todas las juntas de vecinos y desde las juntas de vecinos por un lado los o las presidentas fueron informándole a las personas de su sector por otra parte también hicimos hartas publicaciones por medio del Facebook y también el boca a boca que también funcionó harto la idea es que la persona interesada pudiese contactarse con su presidente o presidenta o directiva de la junta de vecinos correspondiente para tener más información de las fechas y los horarios así es como hemos estado funcionando hasta ahora ¿Ya? Claro Perfecto Si me permites un poquito José Luis quisiera digamos aprovechando digamos los comentarios ¿Me escuchas bien? ¿Cierto? Me escucho ¿Me escuchan? Perfecto Sí Mira hemos tenido evidentemente estamos como yo lo mencioné recién sometidos a este tiempo enrarecido ¿no es cierto? en que nuestras libertades han sido acotadas bastante respecto a nuestra capacidad de juntarnos de tener reunión de poder digamos generar actividades ¿no es cierto? masivas pero particularmente tenemos también la chance de que los participantes en estos talleres puedan hacerlo ¿no es cierto? a través de una plataforma como esta ¿no es cierto? por Facebook por Google por Google Por ahí parece que se nos pegó Héctor Volvió ahí volvió ¿tiene algunos problemas de señal? Sí ¿el compañero? ¿ahora sí? ¿ahora sí? Sí, ahí se funciona Ya lo que pasa es que lamentablemente hasta ahora como que la internet parece que todo el mundo se conecta pero en fin estaba mencionando ¿no es cierto? que lo que requerimos en este momento es primero que nada hacer un llamado yo creo que quiero hacer un llamado a la comunidad yo entiendo cuando nuestros vecinos a veces con razón y otras veces con razones quizás desinfundadas nos critican respecto digamos a la gestión digamos de río particularmente en relación por ejemplo con el tema digamos de la contaminación debido a la industria a la contaminación de nuestras calles se nos está yendo Héctor de de la señal parece que lo están boicoteando desde las industrias tengo serios problemas de mi estabilidad al internet pero vamos a intentarlo con paciencia tratar de solucionarlo eso bueno el precio de una isla linda como esta tenemos una isla preciosa pero tenemos nuestras deficiencias ¿no es cierto? y la conexión tanto digamos la conectividad como la conexión a internet dejan bastante que desear y son elementos que hay que solucionar también como tenemos que solucionar el tema ¿no es cierto? de nuestra gestión de residuos entonces yo estaba haciendo digamos simplemente un llamado a la comunidad que yo entiendo perfectamente cuando de pronto a través de las redes sociales empiezan a hacer críticas como te decía a veces fundamentadas otras no tanto pero ahora tienen la gran oportunidad tienen la gran oportunidad que el municipio logró apalancar recursos para dotar a la isla y al municipio me gusta más hablar de la comunidad me gusta hablar más de la comuna dotar a la comuna de las facilidades para poder tener un sistema de gestión que pudiera ser envidiado por otras comunas ¿por qué? porque somos una comuna pequeña es como trabajar lo cierto en un laboratorio se nos vuelve a cortar las palabras que quería entregar Héctor pero bueno básicamente lo que estás diciendo Héctor es haciendo un llamado a la comunidad a que participe de este proceso sí aquí no nadie está haciendo algún tipo de complot y nada para cortar el internet que está mal por si acaso y bueno yo quería rescatar eso que de repente tenemos ahora los recursos tenemos la capacidad ¿cierto? hemos podido contratar a estos chicos que son ellos digamos yo los contacté a través digamos de una incubadora de proyectos ambientales en la católica Valparaíso me dieron sus nombres yo los contacté estuvieron dispuestos a trabajar aquí en la isla por lo tanto tenemos una oportunidad enorme de hacer algo positivo y yo entiendo que la gente está aburrida con el tema de la basura yo entiendo que la gente esté aburrida porque años atrás no había solución y siempre lo mismo siempre tenemos que estar llamando a hacer limpieza pero ahora tenemos la oportunidad este es el momento entonces nosotros lo que requerimos solo lo podemos hacer esto requiere que la comunidad se ponga las pilas y diga sabes que ya nosotros vamos a participar queremos conocer de qué se tratan los proyectos qué beneficio va a dar a estos proyectos conocer qué beneficio va a dar para mi sector y por lo tanto este es un proyecto muy bonito que le estamos colocando son dos proyectos estos dos proyectos muy bonitos que le estamos colocando todo nuestro esfuerzo porque esto lo sabemos nosotros aquí en el municipio somos aves de paso pero a mí me gustaría digamos que la isla contara con este PIR que la llaman nosotros un plan integral de gestión de residuos que funcione que tenga continuidad en el tiempo y de la cual nos podamos sentir orgullosos tener por ejemplo a nivel comunal en todos los sectores unos puntos verdes que sean bonitos que sean atrayentes que demuestren al turista que la isla se preocupa por su medio ambiente se preocupa digamos por su paisaje se preocupa por su ecosistema y además ver una comunidad empoderada en el sentido que están trabajando mancomunadamente con el municipio para poder segregar sus residuos y apoyar en que estos recursos no se vayan no se deriven digamos a tener que pagar dos camiones diarios para que saquen nuestros recursos más adelante cuando se cierren nuestro vertedero y esos recursos destinarlos a obras dentro del municipio más prioritarias como digamos apoyo social u otro tipo digamos de iniciativas yo creo que este es un momento en que tenemos que hacer una gran minga aquí en la isla de Lemuy y esta minga es la minga por los residuos y yo creo que yo sé que en cierta forma se ha perdido aquí en Chiloé el sentido de la minga el medial y todas esas tradiciones tan hermosas que hacían de Chiloé un sector del país con una idiosincrasia completamente distinta donde todavía había solidaridad apoyo comunitario bien se nos fue cortando Héctor pero más o menos para que no se vuelva a cortar lo que estaba tratado de decir retomo un poquito y voy a tratar de acortarme para que si se me corta de nuevo sí yo creo que Héctor disculpa a lo mejor si apagas tu cámara te puede entrar mejor el internet sí vamos a ver un poquito vamos a bajar sí bueno ustedes son más bonitos que yo así que que se vean ustedes yo me quedo aquí tranquilo y a llamar invitar a la comunidad yo creo que en este momento chiquillos a todas las personas digamos que queremos esta comuna pedirles el apoyo participen en los talleres los talleres son súper necesarios porque necesitamos que la gente esté instruida en lo que vamos a hacer no se puede no es cierto jugar un partido de fútbol si la gente no se le enseña digamos o el equipo no se le enseña digamos las reglas y cómo se juega si es que no lo supieran jugar por lo tanto nosotros le vamos a poner la cancha el árbitro los arcos le vamos a poner hasta el público pero lo que necesitamos ahora que los jugadores para que haya un encuentro para que haya un partido para que ese partido funcione tiene que haber jugadores y esos jugadores en la comunidad sin la comunidad sin los vecinos no lo vamos a poder hacer y vamos a tener que seguir dando crédito a muchas veces que yo he hecho comentarios respecto a este tipo de soluciones y me dicen no aquí en la isla no va a resultar y eso yo creo que no es real yo creo que de repente nosotros tenemos la capacidad y nuestra comunidad tiene la capacidad de organizarse y decir bueno esto es algo que nos está proporcionando se nos está proporcionando como un beneficio en que nosotros podemos en cierta forma cambiar lo que estamos haciendo en el tema en tema de tratamiento de nuestra basura de nuestros residuos y nos puede colocar en la mira de otros municipios porque tenemos la chance de hacer un programa digamos exitoso pero va a ser exitoso en la medida que la comunidad participe si la comunidad no participa estamos sonados ni el Papa nos va a implementar aquí un sistema que funcione si la gente no va a participar por lo tanto yo creo que cuando la gente digamos pone comentarios en las redes sociales ahora con el mismo ahínco con las mismas ganas con la misma fuerza con que hacen esos comentarios que han sido escuchados le estamos diciendo mira le tenemos la solución esto es lo que ya perfecto se entendió claramente el mensaje que quería transmitir Héctor es la invitación que finalmente que se hace a la comunidad lemuyana que participe de estos talleres porque la verdad que si la participación de las personas de estos procesos es muy difícil llevarlos adelante quería bueno también abrir el micrófono para Gonzalo para Diego si nos pueden contar un poquito acerca de de otras experiencias que ustedes conozcan en otras comunas del país que han estado de alguna forma tratando de volcarse hacia una estrategia de de disminución de de basura domiciliaria si es que conocen alguna y si pudiesen compartir con con la gente que ahora está conectada y lo mismo también si es que pueden reiterar la invitación nos han llegado ya algunos algunos mensajes los voy a leer antes de que ustedes hagan sus intervenciones Cintia Andrada nos dice bueno súper relevante el proyecto para nuestra comuna existe mucha contaminación y faltan iniciativas como esta Acuario Azul otro mensaje nos dice que buen aporte al medio ambiente planeta y sobre todo salud de las personas tenemos otro mensaje de Laudina Aro dice pero si faltó información de las fechas para poder participar yo me enteré el mismo día bueno hay una vecina que quiso participar y se enteró como muy encima de la fecha del taller y Ana Vargas Alvarado concejala de nuestra comuna le enviamos también un saludo a Anita así como también al resto de las personas que nos han escrito paso a paso nos dice Ana paso a paso debemos crear conciencia ambiental saludos Gonzalo y Diego bueno esos son los mensajes que nos han llegado a la gente que se ha conectado a esta transmisión y bueno reiterar la pregunta chicos si conocen ustedes alguna experiencia que le podamos compartir a la gente acerca de esta estrategia de disminución de basura si conocen alguna que se haya desarrollado en otra parte del país si conocen cómo ha resultado y cerrar también con algunas invitaciones que ustedes pueden hacer a la comunidad si es posible también si podemos dar alguna fecha respecto a los próximos talleres también sería muy bueno si claro muchas gracias a todos los saludos lo enviamos también de vuelta a todos a todos y todas los que están viendo esta entrevista primero que quería complementar un poco el final que dijo que dijo Héctor que en el fondo todo lo que es el medio natural la naturaleza y la contaminación que le hagamos de alguna u otra manera también esa contaminación va a llegar a nosotros entonces estamos todos comprometidos en este proyecto y de esa manera la participación es fundamental es decir si las personas no participan el proyecto no va a poder funcionar ya sea que tengamos el mejor sistema de gestión de residuos o tengamos la mejor planta de compostaje si las personas no pueden participar las personas no segregan los residuos en la casa para que nosotros las podamos retirar esto no va a funcionar y bueno nosotros estamos trabajando con otras municipalidades en otros proyectos y nos han compartido también sus experiencias primero nos compartieron la experiencia de la comuna de Achao que ya la mencioné anteriormente que ellos partieron con unas rejas para poder recibir las botellas de plástico y de esa manera ya comenzaron con su granito de arena empezando a reciclar solo el plástico y por otro lado también empezaron a generar compost de forma comunitaria y huertos comunitarios entonces ellos empezaron de a poquito y de a poco fueron creciendo ahora están viendo el tema de poner puntos verdes que ya son estructuras más establecidas por otro lado también está el tema de la municipalidad Ancud que fue el forzante de todo este tema dentro de la provincia ellas también están muy avanzados ya están con una planta de procesamiento de residuos domiciliarios donde los enfardan después los entregan para que se los lleven a Concepción o se los puedan llevar a Santiago para procesar en unas plantas tremendas y de esa manera hay una trazabilidad que nosotros vamos conociendo de hacia donde se van los residuos no queremos que se vayan a un vertedero un relleno sanitario se van a una industria donde tienen valor se valorizan entonces de esa manera hemos ido conociendo distintas iniciativas dentro de la provincia también conocemos otras iniciativas que se han desarrollado por ejemplo en la región metropolitana en la comuna de Providencia las personas se reúnen un día a la semana y ponen puntos para poder recibir todos los residuos orgánicos posibles de esa manera también pueden reciclar los residuos orgánicos de las personas que están en su departamento y que no tienen espacio para una compostera entonces en el fondo las iniciativas se van adaptando a situaciones de cada comuna ya sea una comuna citadina sea una comuna rural y de esa manera hemos ido aprendiendo los mejores ejemplos para nosotros son los ejemplos de la provincia de Chiloé porque así nosotros prácticamente estamos en la misma sintonía entonces eso es lo que hemos ido investigando y a partir de eso hemos ido generando estas propuestas que principalmente son generar puntos verdes donde la gente pueda ir a depositar lo que es el plástico los cartones las latas de aluminio y generar por otro lado una planta de compostaje para compostar todo lo que son podas y residuos orgánicos domiciliarios pero que dentro de esta línea de compostaje también podamos entregar composteras a las personas que se inscriban y nosotros podamos capacitar a esas personas para que puedan reciclar o mejor dicho compostar su residuo orgánico ahí mismo en la casa no hay que llevárselo a ningún otro lado están en la casa esa es la mejor forma la forma más eficiente de poder reciclar los residuos que en este caso son los residuos orgánicos no sé si Diego quiere complementar alguna cosita si me permite José Luis aprovechando justamente que Gonzalo dio el clavo en un aspecto justamente el sistema de gestión de residuos que tenemos que estamos desarrollando tiene que ser a la medida de la comuna nosotros no queremos no queremos imponer un sistema aprobado a nuestras comunas sino que hacerlo a la manera Lemuy y para poder hacerlo a la manera Lemuy para que esta camisa le quede impecablemente digamos a Lemuy tenemos que saber qué piensa la comunidad y tenemos que saber cuáles son sus problemáticas cuál es la frecuencia que ellos necesitan etcétera una serie de parámetros que los chiquillos están viendo y que por eso es tan importante que la comunidad participe porque a lo mejor vamos a implementar un sistema que a lo mejor con un universo reducido de personas que se inscriban va a trabajar pero en la medida no es cierto que empiece a andar mucha gente va a querer digamos incorporarse al sistema pero el sistema va a estar diseñado para una cierta cantidad de población y no para toda la isla entonces tenemos que modularlo no es cierto y a irlo estructurando en la medida que vayamos trabajando con las comunidades yo creo que en este momento tenemos que recuperar un poco la voz de las comunidades en el sentido de que que participen y que quieran digamos que este diseño sea hecho mancomunadamente con ellos así que yo rescato un poco de las palabras de Gonzalo eso que es súper importante gracias Héctor y bueno Diego también tiene la palabra no me sumo completamente o sea estamos en el fondo somos un equipo súper cohesionado en esto y estamos en la misma sintonía lo que más nos falta es poder incorporarnos más con la gente estamos pensando en nuevas estrategias también vamos a generar una serie vamos a repetir todos estos talleres también de manera online por Zoom por Facebook y vamos a estar comunicando súper pronto cuando van a ser las fechas entonces también invitarlos invitarles a que estén atentos a esto para que se puedan unir las personas que no alcanzaron a participar de las primeras iniciativas las primeras instancias eso también quiero dejar claro porque van a seguir habiendo muchas más instancias todavía nos quedan muchos más talleres por hacer y es fundamental poder contar con la participación de la mayor cantidad de gente posible de la participación y la opinión ya que todos acaban de tener voz y voto perfecto y hay algunas fechas ya que podamos comenzar a anunciar ahora mira me tomo la libertad de usar la palabra antes los chiquillos dado digamos la baja concurrencia digamos de vecinos en los primeros talleres hicimos como una especie de pausa en la calendarización que habíamos hecho porque pensamos que nuestra estrategia no estaba funcionando en el sentido de incentivar a la comunidad para que participen en los talleres por lo tanto le dijimos nos pusimos de acuerdo con el equipo con los chiquillos hagamos un alto primero y veamos qué estamos haciendo mal o cómo podemos interesar más a la comunidad y probablemente vamos a focalizar los talleres de otra manera digamos de modo de tener más facilidad para que la comunidad participe y a la vez digamos tener un cuoron y una participación un poco mayor por lo tanto yo creo que en los próximos días yo creo que en la próxima ya a mediados de la próxima semana vamos a tener una candidatización un poco más detallada que le vamos a poner en conocimiento de la comunidad y obviamente vamos a continuar haciendo aquellos talleres que resultaron ser exitosos hay sectores que aportaron con bastante interés en estos talleres esos talleres los vamos a terminar y los otros los vamos a tratar no sé de reacomodar o vamos a tratar de hacer que las personas digamos participen porque hay digamos sectores en que prácticamente nadie llegó al taller o sea ni siquiera el presidente de la junta de vecinos entonces lo que a mí me preocupa lo que pienso que es muy preocupante porque en realidad una comunidad que no está empoderada en el que hacer de su municipio independiente que sean las temáticas ambientales o sean las temáticas sociales económicas de desarrollo etcétera es una comunidad que está muerta entonces no se le puede pedir a una administración municipal que sea exitosa si la comunidad no participa o sea la comunidad tiene que transformarse tanto como en un fiscalizador como también un potenciador de las iniciativas que partan del municipio entonces para mí me parece relevante de suma importancia la participación de la comunidad porque este es un esfuerzo importante que el municipio está haciendo con un sentido de cariño con la comuna o sea en realidad si nosotros no hubiéramos postulado estos proyectos probablemente habríamos pasado sumamente desapercibidos porque en realidad la gente está como acostumbrada al sistema de recolección pero ya nosotros hicimos una prueba yo no sé si te acuerdas que pusimos unos puntos verdes que estuvieron funcionando un poco en la comuna eso lo hicimos un poco para ver cómo iba a reaccionar la gente frente digamos a la posibilidad de tener facilidades un poco mejoradas digamos en adelante y en un principio funcionó muy mal después la gente como que se empezó a interesar sobre todo en la ría urbana de Puckeleton y en The Tiff también y nos dimos cuenta que sí que sí se puede cuando la gente digamos le da las facilidades se puede pero también hay que enseñarle a la gente cómo usar esas facilidades para que sean más eficientes entonces yo creo que vuelvo a reiterar un poco voy a salir un poco majadero pero yo creo que esta cuestión es súper importante que sea con la comunidad porque es para la comunidad no es para mí ni es para Gonzalo ni para ti es para la comunidad en general entonces eso quería aportar desde mi humilde perspectiva digamos gracias Diego si puedo hacer una invitación también a participar sí claro también para ir para ir sí por supuesto pero es lo mismo que venimos diciendo básicamente o sea están todos más que invitados vamos a tratar sí o sí de aumentar los canales por los que llegamos a las personas para que también nadie se quede fuera porque no sabía que el taller se iba a realizar o porque se enteró a último minuto queremos tratar de estamos pensando nuevas formas ir a hablar con las personas en terreno llamar por teléfono presentarse juntas de vecinos a través de las escuelas de las mesas de turismo tenemos varias ideas varias ideas para para que en fondo nadie se quede fuera entonces la invitación es que cuando les llegue la información hagan todo el esfuerzo posible para poder participar los talleres no son largos son súper entretenidos son de corta duración y súper participativos entonces es fundamental para nosotros y también para ustedes que estén para que para que juntos hagamos esta minga bien dicen y saquemos el objetivo adelante que es para beneficio tanto de todos todas del medio ambiente y también de las generaciones que vienen a futuro que son las que más se van a ver afectadas por esto ya sea de manera positiva o negativa y apostemos porque sea por lo positivo pero estamos en el momento de hacer eso de cambiar eso de dirigir el rumbo que queremos buenísimo bueno ahí va a haber que ir afinando mejor la estrategia digamos de llegar a la comunidad pero se van a ir entonces informando de la manera más oportuna posible la fecha de los próximos talleres cosa de asegurar una mayor participación de nuestros vecinos y vecinas nos llegaron José Luis tú sabes cómo se llama la campaña la campaña se me olvidó el nombre pero lo tengo en la punta de la lengua ¿cómo se llama la campaña? Lemuy Cero Basura ese es el nombre de la campaña y el eslogan de la campaña y creo que lo han visto en los videos que lo hemos hecho a través de una empresa de comunicaciones dice digamos que la basura no se transforme nunca en tradición ni en cierta forma está como pasando ¿no es cierto? que la gente se está acostumbrando a la basura a ver la basura y ya no le estás dando un efecto ya se está como parte del paisaje entonces hemos querido dar el sentido que no sea reconocido después Chiloé porque ya no se puede hacer ni siquiera un hoyo para el curante porque vas a sacar la tierra y te vas a encontrar con el tierro de basura de otras generaciones es un poco ese sentido entonces queremos una isla de cero basura y cuando digo cero basura y permítame que me largue un poquito en esto es porque tenemos que erradicar de nuestro vocabulario el término basura en realidad deberíamos empezar a hablar de residuos los residuos son neutros pueden ser útiles o inútiles o sea toda actividad humana todo lo que tú haces cuando tú te compras una camisa genera residuos porque tienes que sacar los contrafuertes de papel que trae la camisa el nylon que trae la camisa los alfileres que trae la camisa los canchitos de plástico que trae la camisa todo eso no es basura eso es residuo es residuo una actividad que yo acabo de hacer que es comprarme una camisa yo estoy pagando el precio por la camisa por las cositas de plástico estoy pagando por el envase el envase de nylon que envuelve la camisa por la etiqueta inclusive si la quiero regalar por el papel de regalo la cinta y todo eso estoy pagando y eso lo transformo yo en basura pero no es basura es residuo y esos residuos pueden ser valorizables pueden ser reutilizables pueden ser vendidos podemos a futuro generar un polo de desarrollo en el sentido de empezar a formar por ejemplo recicladores de base dentro de la comunidad gente que se pueda dedicar ¿no es cierto? a recoger estos residuos ¿no es cierto? a acumularlos los trae a nuestro centro de acopio nosotros se los recibimos entonces hoy vamos a ver distintas actividades en que las comunidades pueden sentirse digamos favorecidas por este sistema por lo tanto yo quería terminar esto no pesimistamente sino al contrario con una nota de optimismo yo creo que nos va a resultar creo que y vuelvo a repetir nos merecemos un sistema así en la isla en esta isla tan linda que todo nos enamoró por eso llevo 7 años viviendo aquí y todo lo que estamos trabajando para eso estamos tratando de hacerla más bella más linda entonces yo te agradezco José Luis la oportunidad que nos has dado digamos de poder acercarnos un poquito más a la comunidad y explicar estas cosas me encantaría que no fuera la última oportunidad sino que pudiéramos tener otra charla similar dentro de los próximos días para irles contando qué se está haciendo en el proyecto y para que la gente nos empiece digamos a consultar y sacar sus dudas respecto de las fechas de los talleres cuando hay talleres en microsector donde puedo ir nos podemos ir orientando exactamente bueno les quiero agradecer a los tres por haber tenido la disposición de conversar a esta hora de establecer este nexo con la comunidad que es tan importante y a propósito del mismo tema que hemos hablado acerca de de la basura nos llegaron también otros mensajes que es Cristian Barros Gutiérrez nos dice comprometer a las empresas no solo a las personas un tema muy importante porque las empresas en la isla de Lemuy y en toda la isla de Chiloé obtienen sumas millonarias trabajando en nuestro territorio pero a la hora de limpiar la la basura limpiar la los recibos que ellos generan y que se vierten en las playas no son la verdad no existió mucha voluntad y mucha disposición en ese sentido así que les quiero bueno agradecer por favor algo con el vidrio también nos dice Cristian Barros muy corto una aclaración muy cortita nosotros de los residuos industriales no los podemos procesar ni llevar a vertedero porque eso es una competencia única exclusivamente digamos de digamos de los sitios de disposición de residuos industriales pero si lo que podemos hacer es que podemos recoger esos residuos que sean similares o valorizables a residuos sólidos domiciliarios y llevarlos digamos a nuestra planta de tratamiento con posterioridad y hemos visto que hay mucho interés en la empresa y aprovecho digamos ese vecino que se está manifestando que tiene toda la razón por el tema de responsabilidad empresarial están interesados en estos dos proyectos y están viendo qué va a pasar porque es muy probable digamos que ellos también empiecen a implementar bajo la misma línea digamos de diseño estos puntos verdes en otros sectores o sectores aledaños donde ellos tienen digamos su centro y se va a producir un efecto sinérgico o sea que se va a potenciar y yo creo que tenemos la puerta abierta digamos a la empresa privada de hecho en los proyectos participan dos empresas privadas que por digamos por por la formulación del proyecto como exigencia del proyecto teníamos que incorporar una empresa del sector en el proyecto dos mil diecinueve trabajamos nosotros Invermar y en el proyecto dos mil veinte Moway pero no son excluyentes es decir otras empresas ¿no es cierto? pueden participar de estos proyectos y recuperarnos en estos proyectos y es lo que estamos tratando de hacer y probablemente más adelante vamos a tener que ver la forma de crear o llamarla a una instancia de una mesa público-privada para poder presentar los resultados de este proyecto y ver cómo le vamos a continuar en el tiempo después que el proyecto termine porque el proyecto termina en diciembre o en mediados del próximo año los dos proyectos y bueno tiene que seguir funcionando por lo tanto debemos tener que apalancar recursos para seguir pagando a la gente que está en nuestras plantas para poder ir manteniendo digamos un costo para poder movilizar estos recursos entonces todo eso se va a conversar con las empresas y aquí tienen la puerta abierta todos todos los vecinos tanto públicos como privados y las empresas también por supuesto pueden hacer un aporte muy importante sobre todo pensando que podemos hacer un polo de remediación de algunas prácticas que mucho tiempo dejaron mucho daño pero es el momento de la oportunidad como poder revertir eso sorry que me haya alargado tanto exactamente bueno ahora sí yo creo que podemos ir cerrando agradecerle nuevamente a Héctor a Diego a Gonzalo la oportunidad la posibilidad de conversar sobre este tema de contarle a la gente en qué va este proyecto de reciclaje en qué consiste y que por supuesto la gente haya podido que se pudo conectar los haya podido conocer también un poco más a ustedes que yo creo que fue fundamental y espero que hayamos podido cumplir digamos con ese objetivo así que muy bien pues yo me voy contento y agradecido de haber estado en esta en esta conversación muchas gracias José Luis saludos muchas gracias saludos a todos y todos los vecinos eso mismo que estén muy bien cuídense chau 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 chau